El arcángel del dinero, un aplauso para él, venga para acá ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Julio? Bienvenido, mucho gusto Esta es una historia de esas raras, ¿quién pueda? De no te lo puedo creer Es una historia de esas que dice una, esta es una historia de no te lo puedo creer Estas mujeres son como un CDT, hola ¿Cómo así? ¿Qué es un CDT? ¿Cómo así? ¿Cómo un CDT? Pura carita, dientes y... ¿Y qué? ¿Sí? Y mucho valor Y mucho valor Ah, ok Ah, bueno, muy bien Bueno, este hombre, este hombre que se llama Julio Pérez Julio Pérez Que es pariente del ratón Pérez El ratón Pérez lleva plata ¿Sí? A los niños que se los caen Sí, sí, sí Es que es una historia muy rara Yo voy a ser canalla con usted, don Julio ¿Qué señor? Está saliendo el teléfono, no creen que esté aquí ¿Sí? Apáguenlo si quieren Eso es de la gente que cree que esto es grabado Es para la gente de la gente Los que llaman es porque creen que esto es grabado Para mí, si eso está grabado, solo grabaron más de 15 días Oiga, pero le llaman harto Sí Lo estás llamando Es que Julio va a tener... Se me va el diablo en la niña Así es Regala dinero Señor, que regala dinero ¿De dónde lo saca? Pero no hagan fila No, 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 no Me dicen que tiene unos negocios en los que vende telas, importa telas y todo el producido Es para regalárselo a la gente Y esto, claro que nos gusta ¿A quién no le gusta que le den plata sin hacer nada? A ver, ¿a quién? A todos A todos nos gusta Claro, pero toda la pasta no la regala porque entonces quedo yo pelado No toda, se queda con alguien Claro, una parte de las ganancias de la venta, los frutos secos y los textiles Nadie regala así como de buenas a primeras, como decía ¿Usted sabe la historia esa de esto tan bueno no dan tanto? ¿O quiere que se la cuente? No, yo la sé ¿Sí? Bueno, ¿ustedes la saben? Claro, claro Sí, un poquito que lo dejaban ahí, hacían un dulce en una casa y le dejaban un platico con una cucharita con un poquito de la arequipe Y un día le cayó una cucaracha Y entonces le dije, saqué toda la coca para que se la coma el este, el tonto ese que pasa por ahí Entonces el tonto llegó y dijo, no, hoy no como Sí, la canta la coca, que de eso tan bueno no dan tanto Algo raro que es Claro Dicen que nadie, nada gratis, nada gratis Yo podría echar aquí mil teorías ¿Usted qué está buscando? Primero, ¿qué está buscando? ¿Qué busca usted, don Julio Pérez? A ver, el Arcángel de Nero es un personaje que se creó en un viaje por allá que estuvimos en Panamá Y él lo que busca es colaborarle a la gente, la verdad Él quiere ganar más seguidores ¿Él? ¿Es usted? Sí, el Arcángel quiere ganar ¿Y usted quiere ganar más seguidores en el YouTube? Ya va bien Sí Ya va bien Y llegar a ganar, y te diría, hacer mis videos locos Todos mis videos locos que ha gustado, no pensé que gustaran tanto Y esas regalías ayudarlas, ayudarlas, darlas para las fundaciones Niños que sufren de cáncer, indigentes que hemos hecho obras sociales en Bucaramanga Personas que llaman y dicen, don Julio necesito una silla de ruedas Y si hay cómo hacerse regalar la silla de ruedas Han llamado que se necesita una sangre que es muy imposible conseguirla La hemos conseguido por las redes sociales O sea, todo es una labor ¿Yo qué hago? Yo trabajo con mis textiles, con mi ropa Yo viajo a la China, viajo a Panamá y me va muy bien Entonces, ¿qué quiero yo? La verdad Uno se muere, nada se lleva Y esto es como una bofetada a los ricos, ¿no? De que hay mucha gente que tiene mucho y no son capaces de dar Creen que se van a morir y se la van a llevar toda Entonces, ¿yo qué quiero? Ganarme el cielo y aparte de ganarme el cielo, ganarme tesoros en el cielo Para tener allá como otra... Y ganar plata por ahí derecho No todo es derecho, sino ganar plata, que no es delito, ¿ah? Ganar plata no es delito, pero... No hay para regalar que tener Ganar plata, sí, claro, claro Y repartir buena parte de lo que se gana Sí, más o menos esa es la idea ¿O es todo? Pues la verdad, pues yo tengo mis propiedades, tengo mis cositas Y yo con lo que tengo puedo vivir bien Entonces, quiero ahorita en este momento ganarme el cielo Por ahora es lo que yo pienso La gente dirá, se está loco Pero esa es la verdad Quiero como vivir una vida más espiritual, más de Dios Y con lo que yo tengo me conformo Y llegar a hacer algo por este mundo que está tan destruido Julio, pero usted tiene familia, usted tiene esposa, hijos Claro, yo tengo una esposa, tengo un hijo, tengo tres hijos ¿Y qué piensan ellos de esto? No, ellos me patrocinan la locura Y ellos saben que yo doy mero corazón No, pero son productores de los videos y todo Lo vimos en Cuatro Caminos el fin de semana Claro, la esposa es la que le pega los billetes a los tapetes, a las toallas A todas las locuras que se le ocurra Ella le sigue en la corriente Cuente Julio, ¿cómo es la cosa? No, pues yo de verdad rápido me imagino un video Le digo, vamos a hacer esto Entonces, yo digo, como ella me dice ¿Cómo yo? Bueno, hagamos un tapete de billetes El papel higiénico, vamos a ponerle billetes Entonces llega un video que la idea es que supuestamente yo soy como un rey Midas Que el rey Midas pues tocaba las cosas y se volvían oro Entonces yo soy un rey Midas moderno Yo voy al baño y debe que es plata Entonces esa es la idea del personaje como para atraer la gente y tomar del pelo En el fondo todo lo que hay es el deseo de tener muchos más seguidores en el Twitter En el fondo lo que hay en el YouTube En el Facebook En el fondo lo que hay es un deseo de conseguir plata En el fondo lo que hay es un deseo de conseguir celebridad En el fondo lo que hay es un deseo Y esto lo podría haber dicho de primero Lo estoy diciendo en este momento De ayudarle a los otros ¿Cuál es el deseo final? ¿O son todos juntos? No, yo creo que sería todos juntos Y yo quisiera, o sea el sueño que he tenido con esto es Hacer un proyecto que se llama Música que Alimenta ¿Cómo es eso? Música que Alimenta es de pronto llegar con unos artistas y convencerlos De llenar el estadio Alfonso López Y que la boleta de entrada sea un mercado Y recoger todos esos mercados y ir a entregarlos Eso se llama música Está bonito Está muy buena la idea Está bonito para repartir esos mercados Repartir esos mercados Y me dice una cosa ahorita Julio y es que querías ganarte el cielo ¿Tú siempre has sido un hombre de fe? ¿O te pasó algo que hizo que de pronto salieras corriendo a acercarte a Dios? No, pues yo siempre he sido un hombre de fe Sino que ya como que está bueno tanta loquera, tanta cosa ¿Qué es loqueras? ¿Qué es hacer loqueras? Pues sí, ya es tomar, pronto por mí hablar con mi mujer por cosas Todas esas cosas, entonces ya quiero ya como quedar ya Ajuiciarse 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 Sí, sí, sí Más o menos esa es la idea Y más que todo servir Dirá la gente si está hablando paja Que quiere sacar productos Yo no quiero sacar productos de nada Porque yo tengo como vivir Y quiero ayudar, esa es la verdad El domingo hiciste una campaña a la presidencia ahí en Cuatro Caminos Ah, allá iba yo Julio presidente Pero no Julio presidente, que eso suena chiste Pero para eso necesita un andamiaje muy grande Aunque todo aquel que regale cosas consigue votos Ah, sí Se sabe que cambian un voto con un tamal Dan un tamal y consiguen un voto y tal Pero, un momentico Está detrás, ya que lo mencionaron ¿De alguna cosa política? ¿Un puesto al Consejo de Bucaramanga? ¿Un puesto en la Asamblea Departamental? ¿De Santander? ¿Qué está buscando? Me han propuesto que me lance al Consejo Entonces yo les tomo el pelo y digo No, yo quiero ser presidente Entonces hice un video donde yo digo que hay presidente Y levanto a los políticos Pero llegar a querer ser político No te interesa ¿No quieres ser político? No, no ¿Quiénes son las sabandijas inmundas? A ver, las sabandijas inmundas son las personas que Ni hacen, ni dejan hacer Ni rajan, ni prestan el hacha Ok Y hablamos del vapor Es de tanta envidia que tiene Se le sale la envidia por los poros Que es estilo veneno Es estilo veneno Esas son las famosas sabandijas inmundas ¿Y qué es lo que te han hecho? No, que no dejan progresar este país Se meten en cualquier parte No puedo hablar aquí ¿Cuáles sabandijas hay en la política? Dicen que los billetes tuyos Ellos dicen que los billetes tuyos son didácticos Que son de mentiras Toman el pelo con eso Que son didácticos Ah, que son de mentiras los billetes Son de tío rico Es que para criticar sale todo el mundo Ah, no, para eso sí hay Eso hay un montón de gente lista Pero no es un video de eso Hay unos que me hacer para eso Yo estaba viendo el video Y decía Al final va a pedir algo Y no, finalmente no Ni voten por mí Ni nada ¿Cuántos seguidores tienen? Más o menos Yo creo que por ahí unos 120 mil En todas las redes por ahora 120 mil Sumando una cosa con otra Sí, yo creo que sí Pero la verdad no he mirado Porque no ha quedado tiempo No ha quedado tiempo Cómo se ha subido ahorita Y además la gente debe estar como loca Llamándolo, pidiéndole, escribiéndole Usted cómo maneja eso Allá voy Eso sí está Es importantísimo esa pregunta La gente a la voz de regalado Sí, eso sí Yo he visto filas en los supermercados Que están regalando yogur vencido Del siglo XIV Y ahí hay fila para eso Filas de tres Cuatro, cinco, seis cuadras No vaya tan lejos La fila que hacemos acá en diciembre Para que nos den empanadas Aquí una fila que hacen aquí Como dice un amigo mío Regalado hasta un varillazo Claro, claro Pero eso sí Es que yo lo vi Yo lo he visto en un supermercado Y había como nueve filas Y dije Nueve cuadras de fila ¿Y qué le pasó? No, es que están regalando Unos yogures vencidos Del siglo XII Y esa vaina La gente estaba fascinada No lo pueden tomar ni nada Pero regalan Pero regalan Y salen de eso Ustedes tienen una fila enorme De gente pidiéndole Sí, pero yo no he colocado Números en mis redes Entonces por el messenger Eso no se puede ni mirar Porque eso es una locura Claro La gente con unas historias De vida y muchas cosas Y como yo digo Pues a todo el mundo No se puede ayudar ¿Usted le crea a todo el mundo Y le ayuda al que le pide? ¿Usted tiene alguna manera De filtrar quién de verdad Necesita o no? Pues como han pedido sangre ¿Quién va a querer sangre Para venderla? Una silla de ruedas Vamos y miramos Quién la necesita Entonces personas Que dicen que la ríen Eso de la sangre Quiero decirlo Por ejemplo ¿Se acuerdan que antes Los medios de comunicación Decíamos en cualquier momento Para más hombres Están necesitando Sangre de tal tipo En el hospital Tal Para el paciente Tal que está en riesgo Antiguamente eso se podía hacer En los últimos tiempos Lo que pasaba Era que la gente Iba a la clínica Y decía ¿Cuánto me va a dar? Si yo no vengo a ayudar A salvar ninguna vida Yo vengo a saber ¿Cuánto me van a dar? ¿Sí? Entonces ya por ejemplo No sé si ustedes lo han notado Los medios de comunicación Ya no dicen eso No hablamos No pedimos sangre A no ser que sea una cosa Muy excepcional A sabiendas de que van a ir muchos A ver qué venden A vender Sí, claro Que todo eso ha cambiado ¿Eso le pasa a ustedes? ¿Que le piden dinero? ¿Sangre? ¿Qué tipo de cosas? Bueno Una persona que dice Por ejemplo Arcanes Mi hijo necesita esta sangre No la consigo Entonces yo voto por las redes O con los amigos Y la encontramos Y va a irse una No me acuerdo Qué tipo de sangre Hay aquí Creo que es la RH negativa O algo así Un negativo O un modo negativo O un negativo Y mi esposa creo que es de esa Y le donó Que hace poco una sangre Para unos Para un muchacho Ella tiene una sangre rara también Una sangre rara Una sangre rara Tiene la señora Sí ¿Qué raro es usted? ¿Sabe? Yo no creo que su señora sea rara Yo creo que el raro es usted Yo creo que es rara una persona Que tenga ese tipo de vida Creo que es rara No estoy diciendo que sea mala persona Es extraño O es que hay muchos que hacen eso Por eso es extraño Por eso es raro Por eso es noticia Por eso el señor es noticia Por raro Porque está ayudando Y porque quiere colaborar Porque quiere colaborar Eso es lo que yo creo Que está ayudando Pero usted siente Que está un poquito patinado Usted No le pregunto Yo estoy en lo que estoy Y esto empezó Fue como una locura Como... Ah, ahí está Él mismo está utilizando la palabra Yo dije patinado Él dijo locura Locura Sí Yo voy a contar cómo empezó esto Estábamos en Panamá En el Hotel Sheraton Con un grupo de amigos Y yo soy una persona Y yo soy una persona que me tomo una cerveza Así No vaya a decir la marca de la cerveza Ya me dijo la marca del hotel No me diga más marcas En el hotel Una cerveza Sí señor Entonces Estábamos contando chistes Entonces dice un amigo Camilo, perdón Y José Martínez Dice Oiga, usted es mucho chistoso Mandémosle un Un mensaje a Querubín Un video Incluso saludo a Querubín Que él es uno también De los que Me ayudó con las redes Que es Querubín Querubín Rebelde Es un youtuber de Un youtuber conocido también Sí Entonces esto Le mandé el video Y rápido Rápido lo montó Él a las redes Y tuvo muchas reproducciones Después él mismo Me habló Y me dijo Mándeme otro cuando se venga Le mandé un video Del aeropuerto Cuando ya se vio Sí Tuvo muchas reproducciones Entonces después Pasó el tiempo Yo quise ir a conocerlo Y hicimos unos videos con él Y me gustó la vaina Entonces yo dije Bueno Yo por esta vaina Se puede hacer algo Entonces yo dije Bueno Si Esperanza Gómez Muestra sus atributos Como mujer Entonces ¿Cómo hacemos Para atraer seguidores Para poder ayudar a la gente? Vos estás Entonces ¿Lo mostró usted también? No yo dije Bueno entonces vamos a mostrarle La necesidad que más grande Tiene la gente ¿Cuál es? La plata Entonces empezamos a mostrar la patria Y empezamos a ganar seguidores Pero es más o menos Ese es el gancho que se hizo Pero a Julio ¿A usted no le da miedo Tal vez Que le pase algo Que alguien Porque tal que decirlo Y esto existe Que lo extorsionen Que pronto lo secuestren Que le quieran Sacar plata De alguna manera Por ahí mala Pues yo no he escuchado Que secuestren al primer youtuber ¿No? Y pues Yo ando Porque la manga Todo el mundo me conoce Y yo ando con Dios Yo creo que ya lo que Pero es que en términos de plata Es muy peligroso O sea ¿Cómo hace usted? O sea Usted muestra la plata Julio Pero usted cómo Si la gente está viendo la plata Y la quiere Usted cómo la reparte Usted cómo entrega la plata O sea Esa parte de la plata Es la que yo No logro comprender todavía Yo me gano Yo me gano hoy Cinco millones de pesos Sí Entonces yo digo Bueno Me gané cinco millones de pesos Voy a Voy a sacar 500 mil pesos Y vamos a comprar una lechona Y la vamos a repartir En el parque Centenario Bucaramanga Que es un parque peligroso Yo mismo me voy con mi esposa Ahí hay videos Y repartimos la lechona La entregamos Fuimos la bandeja La camioneta Nos abrazamos O sea La gente no recibe plata ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 41 años 41 años Usted lo ha visto de frente Parece un obispo Ustedes lo miran de frente Y es un obispo ¿Sí? Pero Venga Acompáñeme 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 Mire No Usted quédese ahí Usted mire a A Brianita Mire Ahí está Mírenlo Mire por aquí Volte ahí un poquito No Volte La cabeza Con cole caballo Es que eso no se le ve Y ese peinado ¿Qué? Ese peinado ¿Por qué se lo hace? Es un peinado Que llaman Que gomelo ¿Ese llama el gomelo? Usted siente Que usted es gomelo No Es que yo Como yo Me corto el pelo Realito Porque se me ven las canas Entonces yo Bueno Me corto el pelo Que se me ven las canas Y me dejo la colita Para parecer un chino Claro Para olvidarme Que todavía estoy joven Ah no Es que ya con la colita Parece un chino Yo sé que acá hay varios Con cara muerto de hambre Empezando yo Pero ¿A quién ves más necesitado aquí De todos los que ves aquí? Mira a ver A Pirri A Pirri Diga tranquilo Que esos son todos De la casa Todos de confianza Todos de confianza Señor me gusta así como Jota El señor que está aquí Por lo decente ¿Cuál? Este El por lo decente Chao Ah Pirri Pirri ¿Qué está sucediendo De unos billetes ahí? Bueno mire Con un hombre Voy a hacer un resumen De lo que yo he oído No quiere decir que eso sea la verdad Lo que él nos está contando Es un hombre Que hace negocios Con exportaciones E importaciones Más bien De importaciones De textiles Y de ropa ¿Dije bien? Sí Que trae de China Y de Panamá ¿Dije bien? Sí señor Los vende Y dependiendo de lo que gane Reparte parte de lo que se gane Tenemos unos Unos Estábamos también con frutos secos Frutos secos Para que yo no me he podido Para comer los frutos secos Pero Sí veo que no O los trae ahí No No Bueno y Le ayuda a personas Que él siente que lo necesitan Muchos le piden dinero Muchos le piden dinero A través de las redes sociales Porque él no da ningún teléfono Pero sí De repente Le da la cosa Por ir a repartir lechona En una plaza En un parque En Bucaramanga Que él siente que es pobre Y entonces él dice Yo voy a ir por allá ¿Reparte billetes físicos? ¿En alguna parte? No La verdad fue un reto Que yo hice un video Y dije Si este video llega A los 5 mil likes Me disfrazo de pobre Y voy y regalo plata Entonces hice un video Donde yo me disfrazé Indigente Y me pagué en un parque Y empecé a entregarle la pata A la gente así Y en los 5 mil Y en los 10 mil Entonces la gente paraba Y unos pues salían corriendo Otros me miraban Y se iban Otros llegaban Y cogían el billete Y se iban ¿Cuánto repartió en ese momento? Creo que como unos 100 mil pesos 100 mil pesos Entonces me fui Y entonces me paro en la cámara Y digo Moraleja del video Hay personas que no dan Ni tampoco reciben Son unas abandijas Ah De ahí nace lo de las Hay que hablar mucho con este señor ¿No tiene cuentos? Vamos a hablar con él ¿Cómo son sus redes sociales? Estoy en Instagram Como Del Dinero Arcángel En Youtube como Arcángel del Dinero Y en Facebook como Arcángel del Dinero Fíjense El hombre está en todo Repítame Repítame las Las redes Las redes Estamos en Instagram como Del Dinero Arcángel En Youtube como Arcángel del Dinero En Facebook como Julio Pérez Arcángel del Dinero Pero hombre vive por allá En Bucaramanga ¿Sí? Vive en Bucaramanga De Bucaramanga Mano Gana dinero Para los que no nos vieron Al comienzo del programa El tipo gana dinero Haciendo sus negocios Vendiendo telas Textiles pues Y vendiendo ropa Que trae de Panamá Y de China La vende Y de las utilidades Reparte una parte Que a la fundación No sé qué ¿Qué tal? ¿Qué hay ahí detrás? Yo no lo sé Yo no lo sé Yo veo un señor Que veo aquí sentado Al lado mío ¿Sí? Y que no sé Eso es lo que pasa Eso es lo que me dicen Que pasa Y se llama El Arcángel del Dinero Aparece ahí Una figura curiosa ¿O no les parece curiosa? Yo no sé No sé Muy bien